En octubre del 2011 se desató un rumor en las redes, según el cual la NASA ocultó evidencia de que los astronautas del Apolo 11 visualizaron ovnis y ruinas de edificios en la Luna. Richard O'Agland, ex asesor de la NASA, y Ken Holmston, director de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA, participaron en la misión de 1969 y aseguraron que en aquella ocasión los astronautas registraron con fotografía vestigios de construcciones humanas y aparatos tecnológicos. Después, Edwin E. Aldrin, piloto del Apolo 11, dijo que él también había visto un ovni en la Luna. La ufología, UFO, siglas que en inglés se equivalen a ovni, señala a los Estados Unidos de estar ocultando información importante para la humanidad.